Se trató de un hecho, la verdad, desafortunado. Había una columna sin tapa, que bueno, según el informe técnico que tenemos, desde el área de infraestructura, donde fue tramitado por la Fundación Relevando Peligro, fue reparada el día jueves, fue puesta, digamos, la tapa, pero bueno, entre el jueves a la noche, viernes, hasta el día 25, por razones que se desconoce, seguramente algún hecho de vandalismo, queda sin tapa esa columna, y luego con la humedad y la lluvia, se produce, digamos, la situación de la electrocución del perro. Afortunadamente, bueno, había allí personal nuestro presente, cubriendo justamente el evento del izamiento de bandera, y bueno, se pudo hacer un perímetro rápidamente, ailar la zona, y luego, bueno, fue retirado el canino. Se puede pensar también que la tapa que han colocado, o ha estado mal colocada, o es muy simple poder quitarla, con lo cual no exime mayormente de la responsabilidad de la municipalidad, ¿no? No, seguro. También hay que ver de que, lamentablemente, ¿no? Sufrimos y tenemos conocimiento de muchas situaciones, donde, bueno, lamentablemente hay vandalismo presente, se están rompiendo muchas columnas. Entonces, nosotros, en la medida que podemos y tomamos conocimiento, realizamos, digamos, lo que es vallado o la anulación, a veces hasta con una simple cinta de peligro, y luego se hace la tramitación en el área que corresponde. En este caso, bueno, se han conjugado distintas situaciones, ¿no? Justamente una reparación, y luego, bueno, los días no acompañaron y se produjo este desenlace. Si bien es cierto, por allí a veces la cantidad de reclamos es bastante significativa, bueno, se está tratando, digamos, de ajustar la respuesta, lo que sea lo más rápida posible y lo más eficiente.